Me llamo Facundo y esto que voy a relatar ocurrió hace un par de años atrás. En esa época vivía en Bermejo, localidad ubicada en el departamento de Guaymallén, en una casa que recibí como herencia por parte de mis abuelos. Un domicilio derruido y tétrico, producto de su abandono en el tiempo. Sin embargo, más allá de todo lo llegué a considerar como mi hogar, el único que en ese momento podía tener y mantener. Cabe aclarar que sobre dicho inmueble se generó una suerte de leyenda urbana a causa de la forma tan extraña en que murieron mis abuelos. Para empezar, mi abuelo, de oficio camionero, falleció arriba de su vehículo viniendo de Tupungato. Hallaron su camión con el motor encendido estacionado sobre la banquina. Su cuerpo estaba completamente morado y tieso frente al volante. En su rostro, los ojos totalmente abiertos y una mueca de espanto que desencajaba su mandíbula. Los forenses determinaron que su deceso se produjo en horas de la madrugada, alrededor de las cuatro y cuatro y media de la mañana, a causa de un ataque masivo al corazón. Mi abuela se rehusaba a creer en el dictamen de los profesionales. Para ella, esto no era así. La madre de mi madre jamás superó la muerte de su esposo. Falleció sumida en una locura total, creyendo ver a su marido por todas partes de la casa. Mi familia creía que la partida de mi abuelo había logrado hacerme ella su débil psiquis. A partir de la muerte de mis abuelos, el domicilio quedó deshabitado. Tiempo después, a causa del abandono y el temor de que el inmueble fuera usurpado, llegué a vivir en dicho lugar, una casa grande, fría y vieja. Siempre fui escéptico de las habladurías en general, y es por ello que al principio no le di importancia a los rumores de los vecinos sobre que en ella se veían o escuchaban cosas raras. Aunque debo admitir que desde el primer día habitando allí, percibí una presencia extraña. Era la maldita sensación de que algo me acechaba entre las sombras, pero no le quise dar mucha importancia. Supuse que era autosugestión por la soledad de mi nuevo hogar. Con las semanas esta inquietud pasó a un segundo plano, tras un examen médico donde me determinaron apnea del sueño. Tuve que hacerme un estudio para evaluar el nivel de mi caso. El médico me dio un aparato que me lo debía conectar durante tres noches a la hora de dormir. Este aparato llevaría un registro en base a mi ritmo respiratorio, marcaría cuando se descontrolaba mi respiración, veces, frecuencia y tiempo sin respirar. De ahí surgió mi nivel de apnea que por suerte fue bajo, pero este no era el punto de la cuestión, sino que lo tenebroso fue lo que se escuchaba entre los resultados del medidor. Los tres días que utilicé este aparato, exactamente a la misma hora, cuatro horas diecisiete minutos de la madrugada, se escuchaba la respiración de otra persona, una exhalación agitada, entrecortada, ronca, gutural, similar a un lamento o un balbuceo ahogado y desesperado que trataba de pronunciar algo. Esto era imperceptible para el oído humano, ya que luego del estudio pasé varias noches en vela haciendo guardia, pero nítidamente oíble en el medidor de apnea. Desgraciadamente no pude quedarme el aparato más días para intentar descifrar lo que se escuchaba. De tanto pensar al respecto, mi mente asoció estos eventos con el horario del fallecimiento de mi abuelo. A esta altura del partido, la situación en sí ya me incomodaba. Con esto me quedaron más preguntas que respuestas y para empeorar todo, a medida que pasaban los días comenzaron a suceder cosas más extrañas. Me convencí que había algo en la casa. Escuchaba lamentos en cualquier horario. Cosas que se caían, puertas que se cerraban o ventanas que se abrían. Veía sombras y movimientos fugaces entre las cortinas y las habitaciones oscuras. Por alguna extraña razón, cada vez que me paraba frente a un espejo, no me podía concentrar y sentía que había algo detrás de mí. A causa de esto, no podía enfrentarme a mi reflejo sin temblar. Una noche en que invité a un par de amigos a cenar, uno de ellos me pidió ir al baño. Para llegar al sanitario debía atravesar toda la casa ya que estaba en el fondo. Al cabo de unos minutos lo vi entrar corriendo a la cocina, sin prenderse aún el cinto del pantalón, y con una mueca de miedo. Muy nervioso me preguntó. Hermano, ¿qué pasa en este caso? A los segundos nos contó que vio a alguien en el reflejo del espejo de este baño, como una sombra. Él se asustó e intentó salir, pero la puerta se había trabado. Desesperado volvió a intentar y lo logró. Salió disparando del baño mientras sentía que algo lo seguía por detrás. Esa noche intenté disipar los miedos. Salimos a bailar e hice todo lo posible por llegar al amanecer a mi casa. La luz del día me aplacaba un poco el miedo. La gota que rebalsó el vaso de mi silencio sucedió a una madrugada. Estaba entredormido cuando de pronto sentí que alguien se sentaba a los pies de la cama. Tiré de la frazada hacia mí, pensando que era solo mi imaginación. Sin embargo, una fuerza increíble me destapó por completo, haciendo volar la colcha por los aires. Yo me paré de un salto, pero no pude ver nada. En ese preciso instante sentí un grito de un hombre, muy bestial. Corrí hacia la llave de la luz de la pieza. Al encenderla me quedé atónito con lo que pude ver. La habitación estaba como si hubiese pasado un huracán por ella. Mi colchón torcido sobre la cama. La colcha y las sábanas desparramadas por cualquier lado. Y para colmo, en ese instante explotó el foco. Como era de esperar, no pude pegar un ojo en el resto de la noche. A primera hora de la mañana me dirigí a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, a buscar ayuda. El padre Esteban no estaba, pero mi desesperación llegó a oídos de un acólito, que se llamaba Mario. Le pedí que viniera a bendecir mi casa, que algo raro pasaba. Este muchacho decidió acompañarme. Tomó unos inciensos, una cruz, agua bendita y la Biblia. Llegamos a mi casa, bajamos del auto e intentamos entrar. No podíamos acceder, ya que la puerta estaba trabada. La llave giraba, pero no se podía abrir. Así que decidí entrar por el portón de dos hojas de lata, unidas con una cadena y un candado. Tampoco pude abrir el candado, pero mi desesperación era tal que empujé con fuerza ambas hojas, hasta dejar un hueco por donde pudimos entrar. El muchacho me miraba desorientado. Caminamos por el garage hacia la entrada trasera de la casa. Entonces sentí un grito y vi como Mario tiraba al piso las cosas que traía y se sacaba desesperado la camisa. El agua bendita que traía había comenzado a hervir, de la nada, y se estaba escapando del recipiente. Se le había volcado parte en la camisa quemando su piel al rojo vivo. Todo lo que traía cayó al piso y fue salpicado por el agua hirviendo. Y como si en vez de agua fuese alguna especie de combustible, la Biblia empezó a arder ahí frente a nosotros. Mario me miró y me dijo muy seriamente Llevame a la iglesia. Acá tiene que venir el padre Esteban. La llamada fue urgente. Al mediodía volvimos a mi casa con el padre Esteban y con Mario. Esta vez la puerta se abrió. Apenas atravesamos la entrada, la cara del sacerdote se desalineó. Acá hay algo muy fuerte, muy malo. Dijo balbuceando y agitado, al tiempo que un mareo parecía estar a punto de voltearlo. Tuvimos que agarrarlo con Mario porque si no se caería al piso. Lo veía muy cansado y respiraba con dificultad. Él miró al acólito y exclamó Pareciera que quería hacerme dormir. Estoy casi seguro que es un demonio. Yo estaba muy desconcertado. No entendía nada. Mario me miró y trató de explicarme que la casa podía estar infestada por un espíritu diabólico. No pudo seguir hablando ya que vimos como el cura se desvanecía. Lo sostuvimos y este con mucho esfuerzo se mantuvo en pie. Tomó la cruz con una mano y la levantó al cielo. Con la otra comenzó a rociar el lugar con agua bendita. Mientras decía una especie de oración en latín. Mario me corrió hacia un costado e hizo lo mismo, solo que esparciendo incienso. De a poco fueron recorriendo toda la casa hasta que llegaron al pasillo que iba hacia los dormitorios. Una punzada contrajo el estómago de Mario, que cayó de rodillas. Yo me abalancé sobre él para socorrerlo. Estaba con los ojos blancos, como en trance. Su cara era de espanto y dolor. El padre Esteban, sin bajar la cruz y sin dejar de rezar, me gritó. Sácalo ya de la casa. Lo llevé hasta la vereda y lo dejé sentado contra un árbol. Entonces desde adentro se escuchó un chillido espantoso, como si fuera de una mujer, seguido de una explosión y el grito feroz del padre Esteban. No puedo explicar con palabras lo que sucedió, pero el cura salió despedido desde mi casa hacia la calle. Trastabilló y terminó contra el auto. Yo corrí hacia él. El sacerdote se encontraba empapado. Sus ropas estaban pesadas de tanta agua. Afibrado, me dijo Jamás vi algo parecido. Tenemos que buscar ayuda. Junté la puerta y volvimos hacia la iglesia. Juro que adentro pude ver mesas y sillas levitando. Un terror inexplicable recorría mi cuerpo en ese instante. Llegamos a la iglesia. Fuimos a una habitación solitaria y tras beber un poco de agua y descansar por un lapso breve de tiempo, el padre Esteban me explicó que iba a tener que pedir ayuda, que este trabajo era muy difícil y que solo no podía hacerlo.